Doblete de Aaron Herrera, pero no como todos lo piensan, doblete de asistencias para el bueno de Aaron Joseph Herrera El cual se mandó un verdadero partidazo ante el Nashville el día de ayer Y es que mis amigos, para mí y para muchos de ustedes, creo yo, el mejor lateral de la CONCACAF, Aaron Herrera Se marcó un verdadero partidazo el día de ayer, anotando dos asistencias nuevamente para su línea personal Siendo importantísimo en la victoria remontada del DC United ante nada más y nada menos que el Nashville Y les cuento, el Nashville iba goleando al DC United 3 a 1, Aaron Herrera entró de titular Y pues obviamente están luchando para poder pelear el playoff Y pues llegaron al minuto 90, el referee añadió 4 minutos más y solo estaba añadiendo el minuto agregado Aaron Herrera hace un desborde por la banda derecha, levanta el centro Hay una jugada ahí diferente dentro del área, le queda el balón a Venteke, pum, gol Y se empataba el partido 3 a 3 Y ahí era donde la gente del Nashville, que se había metido fuertemente a gritar, a hacer bulla Ustedes saben, cuando uno va al estadio aprovecha para empezar a insultar al equipo rival Y que sí habían empezado a insultar al equipo de Herrera Le seguían dando y le seguían dando y le seguían dando Pero ¿qué pasa? Ya cuando está a punto de terminar el partido, en la última jugada del partido Aaron Herrera viene, se lanza otra vez por la banda derecha, nadie lo detiene Pone un centro al área, Venteke lo aprovecha, gol del DC United Y ahí fue donde se vino todo Aaron Herrera empezó a gritar como loco, empezó a celebrar el gol Están viendo aquí las imágenes donde empieza a decirles No los escucho, no los escucho Aaron Herrera sin lugar a dudas se marcó un partidazo el día de ayer Fue uno de los mejores, fue el top 5 de todo el partido Obviamente Venteke fue el mejor por los goles Pero él también tuvo mucha relevancia por las asistencias Y me llama mucho la atención porque de verdad El año pasado en Montreal no se le veía así a Aaron Herrera Y creo que esta es una muy buena noticia para Atena Para toda la selección de que Aaron Herrera se encuentre bien Se encuentre motivado, se encuentre con minutos No ha tenido lesiones, a Dios gracias Ha encontrado la regularidad Ha encontrado ese lugar que le puede llamar casa Y pues que buena onda porque yo creo que Herrera es un jugador Que marca diferencias siempre Y de verdad siempre marca diferencias Y espero que esto sirva para que él pueda seguir creciendo Para que él pueda ser ese lateral que todos esperamos Y sobre todo el líder de la selección Ahorita contra Guyana y también contra Costa Rica Sé que mucha gente me dice Gocerra, necesitamos sumar Obviamente se nos viene el recuerdo de Trinidad y Tobago De Panamá Donde nos fue mal en esa fecha FIFA de octubre Hoy estamos un año ya después Estamos pensando cómo nos va a ir Si va a ser igual, si va a ser peor Pero en esa fecha FIFA no teníamos a Aaron Herrera Creo que ahora Guatemala tiene a Aaron Herrera Y tiene otros jugadores que están haciendo diferencia Y que yo espero que realmente podamos soñar con clasificar No solo a la Final Four Sino también a la Copa Oro Pero yo te pregunto ¿Vos qué pensabas de todo esto? ¿Ya sabías el partidazo de Herrera? Bueno, te leo en los comentarios Deja tu like Compartí para que lleguemos a más personas Suscríbete al canal si no lo has hecho Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Chao ¡Gracias! Chau